Hola, ¿qué tal? Este es el micrófono del candidato. ¡Ah! Dame cuerda, cabrón. Estamos en tres, dos... ¡Ah! Sí, sí, pero yo no... ¡Ah! 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 ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos. Les saluda Inundation con esta serie de entrevistas con los candidatos a la gubernatura de Tabasco. Hoy, en una segunda entrevista, en esta ocasión, con el candidato del Partido Verde, Oscar Cantón. ¿Cómo estás, Oscar? Bien. ¿Cómo quieres que te diga? Inundation. Inundation está bien. Agosto. Inundation está bien. September. Octubre. Me da gusto, me da gusto estar aquí contigo. Bien, muy bien. Padrísimo. Ánimo todavía. Falta de la mitad de la campaña. Sí, hombre. Todavía he bajado cuatro kilos, cabrón. Como mil. ¿Eh? Miren el botis así, ¿no? He bajado cuatro kilos. Entonces ya los voy a subir mañana. Cuatro kilos y ¿cuántos puntos suben? Ah, bueno. Eso sí hemos subido como muchos. ¿Cómo es ahorita las encuestas y esas cosas? Las encuestas están, pues hay un puntero y no lo bajan de ahí. Yo no creo en las encuestas y no creo en los punteros, hombre. Yo sí creo en lo que la gente dice. Y la gente en la calle dice que quiere un cambio. Y lo va a lograr con Oscar Cantón en el partido verde. O sea, ahorita, a estas alturas, digo, todavía falta bastantito. Tú sí ves posibilidad de alcanzar y ganar. Sí, totalmente. No tengo ninguna duda. Sé que el pueblo tabasqueño puede hacerlo. ¿Por qué crees que la gente iría contigo y no con los dos? Dicen que son el cambio. Hasta el mismo del gobierno actual dice que es el cambio. Sí, pero el niño rosa se tuvo que cambiar de niño amarillo que la hepatitis infantil le había pegado y ahora resulta que es el niño Liverpool, ¿no? ¿A poco no? Gaudiano así está. Dice que es el cambio. Se avergüenza de lo que representa y está queriendo engañar a la gente. Tú eres de aquí de Tabasco. ¿Naciste en Tabasco? Ahí frente a la catedral. Ahí en 27 de febrero. En el buen samaritano. No, por ahí, casi al ladito. ¿Te gustan los panuchos? Sí. ¿Cuáles son tus panuchos favoritos de la ciudad o del estado? Mira, la verdad, la verdad, yo le era fiel a los del buen taquito ahí en Iguala. Ajá. Pero ya bajaron. Bajaron. Ya bajaron, ya, 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 ya. Ya bajaron. No quiero hablar mal, la verdad, ¿no? Pero ya lo hice. Qué gancho soy, ¿eh? Bueno, no, ya no está tan en tu preferencia, ¿no? Exacto. Para nada, pues. Y ahorita, por ejemplo, estoy comiendo súper riquísimos los de Mayito. Los de Mayito. No, pues eso, están buenísimos. Y luego le metes un churrito. ¡No, hombre! Un churrito. Ya vamos a hablar de la legalización. No, todavía no vamos a esas preguntas, espérame. Churro fuera. ¿Un lugar favorito de Tabasco? Bueno, yo diría que donde me fascina mucho estar es en Paraíso. Paraíso. Esa parte de Portoseiba, de Chiltepec, todo, es maravillosamente rico y bello. Y me gusta echarme mi buena cerveza y me gusta echarme mi buen ostión. A lo mejor sale uno bueno. Bueno, pues sí, hay que perder el ánimo. Entonces, si le entras a la cerveza, digo, tampoco. Sí, sí, claro, sí. ¿Cuándo fue la última vez que dices tú que me puse? Que me puse como. Hasta las chanclas. Ah, pues hace algún tiempecito. No te digo porque mi mujer no lo sabe todavía. Cuando el desfile de carros alegóricos, Manuel Andrade andaba ahí y se le vio a Manuel Andrade echarse sus cervezas ahí en la calle con la gente, como todo mundo hace durante el desfile de carros. Y hubo quien dijo está bien y se dividió la gente entre que está bien y está mal. Creo que hay gente que dijo que está mal solo porque se trata de Manuel Andrade y pues tienen cierto, pues dicen, ah, bueno. Pero también más allá de que sea el PRI o que sea Manuel Andrade, de repente entre nosotros surgió el debate. ¿Cómo es tú? ¿Está mal que un funcionario público, un diputado o un candidato se eche sus cervezas? No, yo no tengo duda que tú tienes derecho en tomarte una cerveza. Lo que no tienes derecho es ofender a la gente o faltar el respeto a las mujeres o a las familias. No, en el caso de Manuel Andrade tú lo dijiste. A Manuel Andrade lo criticaron porque fue un mal gobernador, porque hizo cosas muy malas y lo criticaron más bien por eso. Pero no porque se tomen una cerveza. ¿Quién crees que fue el peor gobernador de Tabasco a la fecha? Pues seguramente Andrés Granier. ¿Tú crees que es el peor gobernador? Para mí hasta ahorita es el peor gobernador. Pues bueno, míralo. Tan bruto que está en la cárcel. O sea, por malo y bruto. Todos los demás la libraron. ¿Y el mejor? El mejor, no tengo duda, que se llama Carlos Madrazo Becerra. Ah, porque estás aquí con Pico Madraza. No, hombre. Igual no lo ven, hombre. Igual no lo ven. Bueno, te voy a decir la verdad. No, en serio, en serio. Mira, ha habido varios gobernadores. Carlos Madrazo fue para mí el mejor. Pero también lo fue Tomás Garrido Canabal. También lo fue Enrique González Pedrero y Leandro Rovira Zaguade, por ejemplo. ¿A Trujillo no lo metes? ¿Mande? ¿A Trujillo no lo agregaste? No, 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 no. Dime qué cosas hizo que realmente dejen huella, trascendencia. No le veo, no le veo. Ok, ok. El otro día Gina nos dijo así una lista. Bueno, ya va a salir el video ahí de... Se contrastan, ¿verdad? Las opiniones. Claro, también Gina, pues es su hija. Tampoco voy a decir que no, ¿verdad? Y se escuden el papá para querer ser gobernadora. Pues así hasta yo. Yo digo con mucho orgullo que yo soy hijo de bolero de Plaza de Armas. Mi papá fue golero, fue policía, fue taquero. Yo lo digo con muchísimo orgullo. Qué bueno que ella diga con orgullo que su papá fue gobernador. Yo le preguntaría al tabasqueño, ¿qué hizo de bueno? Ahora, bueno, ya en esta escala de gobernadores... Tú me dices, si estoy muy duro, ya no critico tanto. No, 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 estamos libres. Porque yo veo que te pones medio morado tú desde cuando yo critico. Yo no sé si te están pasando una corta o algo. No, yo estoy, yo porque me da miedo que luego no nos quieran dar esta entrevista a los demás. Ah, no es cierto. Yo creo que está bien que les den para que se animen, digan, no, si le vuelen triste porque quiero contestarle. Ah, bueno. Puede ser, ¿verdad? Que me contesten. En esta escala de gobernadores, dijiste el peor, Andrés Granier. Los mejores ya dijiste algunos. El mejor dijiste Carlos Amarazos porque, pues, el jefe. Él, abuelo, el jefe, ¿verdad? Si tonto no soy la cara, no me... ¿Dónde ubicas tú a...? Yo creo que todavía no es momento para juzgarlo. Tiene que terminar su gobierno para que verdaderamente lo juzgues. Hay juicios que son muy rápidos. Hay que ver las acciones verdaderamente con el tiempo. Pero el mejor juicio lo hace la gente. La gente es la que verdaderamente no se equivoca. ¿Y no crees que la gente está enojada? Porque yo, bueno, mucha gente, la gente en general me dice, no, la regamos votándole por... Está enojada la gente. Por supuesto que sí. Allá en la calle está muy enojada. Del 1 al 10, ¿qué le pondrías a Zorita, digamos, con las reservas de que igual y cuando acabe...? No, es que, ¿sabes qué? No quiero decir en términos de calificaciones porque me parece que es muy arriesgado. Y no quisiera meterme en eso de quererme erigir en un juez. Yo estoy seguro que el pueblo tiene el mejor juicio. ¿Cómo quedaste con don Arturo? Fuiste trabajador de don Arturo en este sexenio. Fui colaborador de él y trabajé para el gobierno del Estado como representante en la Ciudad de México. ¿No hubo ahí así como un reaño de que, oye, estás caminando de independiente y te fuiste al verde o algo? No, 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 no. Un absoluto respeto hacia mis aspiraciones políticas y hacia mis decisiones políticas y personales. Me une una amistad y yo un agradecimiento porque me dio esa oportunidad de colaborar en el gobierno sirviendo a los tabasqueños como siempre lo he hecho. Te dio su bendición cuando ya te ibas. Don Arturo, ya me voy. Ándale, pues. Sí, ándale, pues, que te vea bien. Húyale, húyale, húyale. Bueno, hace rato platicaba, o ya salimos la cerveza de aquí y mi cuate que tiene sus ocurrencias, habló del churro, ¿verdad? ¿Te has drogado alguna vez? Nunca. Ni de chavo. Ni de chavo. Un churrito de mota. Ay, menos ya de viejo. Dice que duele más. ¿Qué opinas tú de la legalización de la marihuana? Para uso medicinal, sí. Sí estoy totalmente de acuerdo. Pero yo creo que no debe legalizarse. No debe legalizarse. Vemos nosotros, por ejemplo, el alcohol. El alcohol hace mucho daño, el alcohol está libre y vemos que el gran problema que es el alcoholismo en el país. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Crees que debería haber más de una mayor restricción en la venta de alcoholes o en el...? Sí, sí estoy de acuerdo en que tenga horarios más cortos la venta y que, por supuesto, no se permita a menores de edad la venta de licores. Pero en el tiempo que no se permitía, en las noches, por ejemplo, fue una larga época aquí en Tabasco, había un montón de clandestinos y de todos modos se vendía y había quien hacía su doble negocio. ¿No podrías ahí de repente fomentar que regrese el tradicional negocio del clandestinaje? No, porque una cosa es la prohibición. No, yo estoy hablando de la regulación de horarios. Mira, nosotros, como jóvenes, porque yo soy joven todavía, cuando te vas y agarras la jarra y ya a la una, dos de la mañana estás encarrado, te vale gorro todo. Y entonces tú dices, ¿dónde compro la otra? ¿Dónde compro la otra? Si no encontraras el lugar abierto, te resignas y te vas a tu casita y te vas a echar unos tacos. Entonces, no hay que facilitar esas conductas que luego se practican cuando tienes toda la libertad. Hay que poner un problema que en el Oxxo, cuando llegues ya así a cierta hora por la caguama, digan, Hay tacos, hay tacos, ¿no? Hay tacos ahorita. ¿Siempre has trabajado en política toda tu vida o antes de ser político tuviste algún otro trabajo? ¿O trabajas en política, pero aparte también tienes tus negocios, empresas? Yo trabajo desde los 11 años de edad. Yo por aquí, por el centro de Villahermosa, vendí empanadas que hacía mi abuelito, mi abuelita aquí en la calle de Mebrón. Vivíamos allí. Yo trabajé en la imprenta de mi padre, que tuvo una imprenta, y he trabajado en la política ciertamente mucho tiempo, muchos años, pero yo también me dedico a la agricultura. Yo produzco plátano en Teapa y produzco madera en Huimanguicho, hace más de 30 años. ¿Tú no habías nacido? No. ¿Quién sabe? No, yo te cuento, ya ves que la edad de algunos animales se le ve en los dientes. Pero no, no me refiero a ti, coño, no, 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 hombre. Así no vamos a llevar, pues, cortale ya. No, entonces, ¿en qué íbamos? ¿En qué íbamos? Ya se me fue el avión. Algo que me dice que la edad de los dientes. Has estado en un montón de partidos, es decir, empezaste en el PRI, fue tu primer partido. Luego fuiste al PRD, independiente, en un ratito. No es partido el independiente. Bueno, no es partido, tienes razón, pero es una verdadera política, una vía. Y ahorita el verde. No soy militante del partido. Eres externo el verde. Soy candidato externo. ¿Crees que algún día estés en Morena? No. ¿Aceptan a mucha gente? No, 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 este, yo no me veo, la verdad, pero, pero también nunca digo nunca en la vida. Ya aprendí. O sea, que igual y en esas te vemos en el pan. Es que no sabemos, no, ahí sí para que veas, nada que tenga que ver con la derecha, me verás. Eso sí te lo digo. Bueno, ah, bueno. Eso sí. Por ejemplo, ahorita, si Morena te hubiera, este, invitado, ya con esa alianza que tienen con el PES, el encuentro social, que son de súper derecha, ¿los hubiera rechazado? Seguramente sí. Sí, eso sí soy muy categórico. Eso sí soy muy categórico. Yo soy de la izquierda para la izquierda, del centro para la izquierda. Soy nacionalista y soy patriota. Y pienso en México y me parece que la derecha en este país no piensa en México. ¿Qué opinas de los demás candidatos? O sea, vamos, por ejemplo, de Gina, candidata al PRI. Bueno, que ojalá algún día llegue a ser lo que piensa que es, política. ¿Qué? ¿Por qué te ríes? No, no te ríes. Me reí porque él se ría, hombre. ¿Qué opinas de Gerardo Gabrián? Bueno, ya dijiste, pero de todos modos, su aspiración a ser gobernador, etcétera, etcétera. Su trabajo como presidente municipal. ¿Qué opinas de él? Pues simplemente que para mí sería un buen director de deporte. Sabe correr, sabe hacer deporte. Y entonces... ¿Lo meterías a tu gabinete? ¿Lo meterías a tu gabinete si ganas? Si llega a los mil kilómetros corridos en la campaña, sí le damos chance. ¿Cuánto lleva ahorita? ¿No saben? Él dice que lo lleva y anunció que lleva como 500 ya, ¿no? Yo no corro porque desde chiquito me decían que corren los cobardes, fíjate. Y entonces ve las corretizas que le están pegando en las colonias y todo. ¿No te ha tocado a nadie así a ti en campaña? No tanto que te corran, no, pero que alguien que te diga, oye, no. No, no, no. Afortunadamente yo no tengo rechazo. Afortunadamente yo no tengo reclamo. Afortunadamente yo cumplo. No, ni el partido. Quiero decirles que el Partido Verde es el que menos negativos y menos rechazo tiene de todos. Porque en 2015 y 2012 tenían, no sé si aquí en Tabasco, pero a nivel nacional, pues había como ciertas trampitas, ¿no? Les dijeron, no te anuncies en el cine y se anunciaron al cine. No hagas esto y le pagaron a los famosos para sacar el tuit. Y la gente de repente se dijo, uh, el Partido Verde y lo rechazaban no tanto. Ahorita tú crees que ya... No, no, no. No, fíjate que lo estamos viendo y por eso tiene un gran crecimiento. Porque además el Partido Verde, ¿sabes qué hizo? Postuló a un número importante de mujeres, de jóvenes. Entonces eso le está dando un papel ciudadano, porque la mayoría de los candidatos del Verde aquí en Tabasco somos externos. ¿Qué opinas de quién falta aquí? ¿De Manuel Paz? ¿Quién es? El candidato de Nueva Alianza. Ah, sí, sí, claro. Hola, Manuel. También estuvo con ustedes en la ronda rumbo a ver quién agarraba a la candidatura independiente, ¿no? Manuel Paz. No, no aguantó ni la primera firma. Se salió muy rápido. Sí, 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 sí. ¿Qué opinas de Jesús Salí? Él sí y se quedó de independiente. Sí, pero lo que yo pensaría es que ese es tan chueco que ni la mirada tiene derecho. ¿Cómo estuvo el asunto con él y la contienda? En teoría te descalificaron por firmas falsas, ¿no? Como lo del Bronco. Aunque al Bronco al final le dieron un chance porque en lo nacional hay chance de más de uno. Pero a ti te borraron ahí. Sí, 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 sí. Bueno, pues es que simplemente fue una cochinada lo que hizo el INE y el Instituto Electoral con lo de las firmas. Igual fue a nivel nacional. Y aquí todo mundo supo que Jesús Salí se metió todo el padrón de beneficiarios de Cedesol y nadie lo vio levantando firmas. Y nosotros tenemos todas las constancias en redes sociales de las 160 mil firmas y me niegan la candidatura. Bueno, pues entonces estuvo muy claro que fueron las autoridades electorales que quedaron mal. ¿Cuál es tu opinión de Adán en el candidato de Morena? ¡Ah! ¿Adán López Obrador? López Hernández. Ay, perdón, perdón. Adán Augusto López Hernández. Perdón, perdón, perdón. Buen amigo. ¿Crees que está Augusto en la contienda? No, está Agosto. ¿Tú crees que no va a funcionar con él el efecto AMLO? ¿Tú sabes que...? No va a funcionar. A quien ha postulado López Obrador 2006, 2012, ganó Bertrui. Y la gente dice, ni Bertrui se lo creía yo creo. Pero miren un de hecho, recuerda lo siguiente, que Andrés Manuel trató de ayudar tres veces a Raúl Ojeda Subieta para que fuera gobernador. Fue tres veces candidato y no pudo hacerlo ganar. Bueno, pero nunca fueron, nunca fue al mismo tiempo en la misma elección. Cuando los que se postularon en la misma elección de López Obrador, te digo que hasta Bertrui creo que si ponen una piedra, ganan la piedra también. ¿No crees que esta vez sea yo...? Bueno, vamos a ver, pero no lo creo. ¿No lo crees? No, no, no. Y los periódicos se lo ponen a dar al cincuenta y tantos por ciento de... ¿Tú le crees a los periódicos? ¡No, pues no! ¡Su máquina! No le han atinado a ninguna, ¿no? ¿Eh? No le han atinado a ninguna. ¿No? A ninguna encuesta. No, no. Yo por eso veo las redes sociales. Mira, te creo más a ti. Le creo más a Spider-Man. ¿Qué, qué, qué? Y a ese no, hombre. Hace rato se me olvidó preguntarte. ¿Qué se te olvidó? Porque hay así como que una especie de rencorcillo en cono con Gerardo Gaudiano. Como que se te ve como que de todos es el, digamos, que el que menos bien te cae. Es así, es correcta mi apreciación. Lo único que estoy haciendo es reflejar lo que la gente me dice en la calle. De que no tiene palabra, que no cumple sus promesas y de que es un ambicioso. Que él prometió estar tres años como presidente municipal del centro. Y al año se le calentó la cola. Y ahí anda tratando de ser gobernador. Ahora que él se defienda. No lo vengas a defender tú. No, 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 yo fui, ahí está, ahí está. Ah, bueno, yo pensé que le había dado la tarjetita rosa. No, 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 no. Con saldo. La ganadora. La ganadora. Ahí tenemos la, tú nos vas a repartir la tarjeta verde. Verde, verde, verde. ¿Cómo podría llamarse la tarjeta verde? Oye, sí, con el símbolo de dólar. ¿Con qué colores, combinándolos, formas el color verde? Para ver qué tan ecologista eres. Ay, güey. Ahora sí ya me agarraste. ¿Cómo se forma el verde? ¿Qué es? Amarillo. Y azul, ¿no? ¿No crees que es así como un simbolismo del frente? Amarillo. Sí. El pan y el PRD y luego se revuelve tantito y ya. ¡Ja, verde, sorpresa! No, no, ese da fuchsia. Ah, quizá porque le meten ahí el naranja del Movimiento Ciudadano y ya con eso sale fuchsia. Sale fuchsia, Gaudián. Oye, sí, tiene razón. Ya no vuelvo a hablar de eso. Ah, de colores. No, ya no, ya no, ya no. Es que en el pantone no existe ese tono. Hablando todavía así como de, eres externo del verde, pero estás en el Partido Verde. Sí, claro. Hay cosas que el partido propone y que digamos que tú, ¿qué tanto comulgas con las cosas que propone el Partido Verde? ¿Qué tan ecologista te sientes? Soy totalmente ecologista. Fui presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados dos veces en mi vida. Y yo participé en prácticamente todas las leyes que hay sobre ecología. ¿Cómo que lograron ahí cuando tú estuviste? Mira, por ejemplo, iniciativa mía fue que en la ley del equilibrio ecológico esté todo el capítulo de contaminación petrolera. Precisamente a partir de la experiencia de Tabasco y vean la contaminación que traemos. Yo fui el iniciador, el que presentó la iniciativa de la ley de residuos tóxicos y la aprobaron además y está vigente. Muchas cosas más, ¿eh? Soy ecologista de verdad antes de estar en el verde. Además de ecologistas, hay de ahí de repente unas cosas como el asunto de la pena de muerte. Proponen mucho la pena de muerte, obviamente, a quien ellos sienten que se lo merecen. ¿Tú estás a favor de la pena de muerte? En el caso que se está proponiendo, sí. Con ese tipo de homicidios dolosos, violadores, secuestradores. Ya basta, basta de tanta impunidad y de tanto dolor de la gente mexicana. Tenemos que tener medidas drásticas y la pena de muerte, ahorita, en estos momentos, sí es necesario que esté en la ley mexicana. Pero me dicen que México está en varios acuerdos internacionales en los que se está comprometido a no permitir la pena de muerte. Ajá, en Estados Unidos tiene firmados los mismos acuerdos y hay pena de muerte. Bueno, pero ¿no crees que eso habla más mal de Estados Unidos por estar en un acuerdo y luego aparte pasárselo por el acto al tráfico? Sí, pero ¿qué es lo que prefieres? ¿Los acuerdos o la población? Ahora, en el sistema actual de justicia, donde de repente levantan a cualquiera y lo culpan y le meten sus piñizas hasta que el otro dice, sí fui yo, ¿no crees que de repente una de esas nos empezamos a echar a cuanto cristiano acusaron injustamente y...? No, al contrario, con esto no es un sistema penal acusatorio. Te deja madrar en la indomación. Pues sí, ve ahora, ahora resulta que alguien te roba algo. Ah, tráeme dos testigos. Oye, güey, pues estaba yo solito. Sí, sí, sí. Tráeme. Entonces, no, estamos dejando indefensa a la población. No, hay que reforzar el sistema legal, sí, pero para beneficio de la mayoría de la población, no de los delincuentes. ¿Tu postura ante el matrimonio igualitario o la adopción de niños por padres o parejas homosexuales? Pues lo que ya está en la ley, ya hay que respetarlo, hombre. Ya no nos enredemos. Ya es un tema ya suficientemente debatido. Ya está legislado. Pues tenemos entonces que acatar. ¿Y tu postura personal ya nada más así como por...? ¿Nos guste o no nos guste? Pues sí, ya. Yo sí estoy de acuerdo con las libertades de cada individuo. Se acabó el asunto. ¿Vas a votar por Adi García? Está en el Partido Verde. Va por el Ayuntamiento de Centro. Si es candidata al Partido Verde, votaré por él. Sí es, sí están los espectaculares al ladito de los tuyos. Ah, dilo el otro. Ah, entonces votaré por él. Sí. Porque el otro día ya dijo que no, que no le convencía a nadie. Le dijeron, ni Cantón, el de tu propio Partido dijo, no, la verdad, no. Eh, no me digas. Ah, no quiere tampoco hacer así como que... Ustedes están agarrando una maraca. Pero sí, pasó, eh. Sí pasó. No te lo digo aquí. Ah, diablo. Aquí, aquí nada más. Ah, diantre este. Ya viste. Oye, en la nacional, o ya no te dejan hablar de eso. ¿De qué? ¿Todavía estás firme en que vas a votar por López Obrador? Sí, claro. ¿Y qué pasó después del debate? Antes dijeron que te iban a... Hasta salió un papel ahí de nivel nacional que iba a haber una sanción ejemplar contra... Pues no conozco ni la sanción, ni conozco a la ejemplar. Así que, entonces no se la... A Zapico dijo, no, eso lo hizo a... Bueno, a título personal, no es la posibilidad. Es que lo dice a título personal. Yo dije, como tabasqueño, voy a votar por Andrés Manuel López Obrador como tabasqueño. ¿Por qué no por MIRS? Porque lo estoy votando por un tabasqueño. Mira, yo no... Yo no soy un caníbal tabasqueño, hombre. Yo no como tabasqueño. Pero menos si tiene espinas, eh. ¿Y si el candidato fuera madrazo? ¿Votarías por MIRS? Si fuera tabasqueño, ¿él? No importa quién sea. Humberto Mayans, candidato a la presidencia. Que sea tabasqueño. Andrés Granier, candidato a la presidencia. Que sea tabasqueño. ¿Votarías por Andrés Granier? Que sea tabasqueño. Bueno, bueno. Está clarita la palabra. Digo, si hubiera sido candidato a la presidencia, ya ahorita, no, no, ni a la presidencia de la Sociedad de Reclusos de allá de Tepepan va a llegar, ¿no? Pero no, me refiero que yo siempre estaré del lado de los tabasqueños. ¿Pero ya no tuviste problemas por lo de López Obrador? No, nunca lo he tenido. ¿Ni te hablaron? No, sí, no es problema mío, es problema de ellos. ¿Cuál es tu opinión de Enrique Peña Nieto, su gobierno, cómo van las cosas? Bueno, pues muy mala. Definitivamente es de los peores gobiernos que ha habido y estoy seguro que la historia lo va a recordar como algo que entregó gran parte del patrimonio nacional a los extranjeros y hablo concretamente de la reforma energética. ¿No crees que está, que hay conflicto ahí o incongruencia en estar en un partido que, pues es el partido, él es presidente y llegó como presidente como candidato del PRI y del Verde? Ajá. ¿No sientes tú como que estoy apoyando al mismo partido que lo llevó al poder? No, yo estoy, yo soy candidato externo del Partido Verde. De Tabasco. El Partido Verde nada más está en Tabasco compitiendo solito, sin ninguna alianza y yo ni voté por Peña Nieto, ni tengo que hacer guardias que no me correspondan. ¿Crees que pague alguna vez por sus crímenes, si es que hubieron crímenes o se le comprueban? La Casa Blanca, Odebrecht y esas cosas. No, no creo. ¿No creo que se quedó? ¿Ni porque gane López Obrador? No, no creo. Este, es muy difícil demostrar cuando roban o cuando delinquen. Se les acusa de rateros, pero no de tontos. Todas las pruebas las eliminan. ¿Crees que va a ganar López Obrador esta vez? Pues ahorita va a primer lugar en las encuestas, pero todo depende de él. Hay que recordar que las dos anteriores veces también iba arriba, pero... Bueno, en la segunda no iba arriba. En la segunda siempre fue abajo de Peña Nieto en las encuestas que mostraban. Sí, tiene razón. Y ya al final llegó ahí, ¿no? Sí, tiene razón. Primera vez que te doy la razón. Bueno, en 2006 dicen que sí ganó, pero se la quitaron. Yo también creo eso. ¿Y no crees que se la pueden quitar otra vez esta vez? Pienso que ya hay un nivel de conciencia del mexicano que impediría cualquier intento de fraude, cualquier intento de robo de esa candidatura. ¿Aquí en Tabasco crees que pueda haber fraude? No, no creo. ¿Tampoco tú crees que va a ser libre? ¿Confías en los resultados que salgan? Sí, sí confío. Confío en el pueblo de Tabasco que va a salir a votar y va a votar por el verde. ¿No te ves ahí reclamando al final si de repente no ganaste o algo? No, yo veo que hay mucho ánimo del pueblo tabasqueño en ir a votar y el mejor actor de la elección es el propio ciudadano. Cuando vota mucho, no hay manera de hacer fraude. ¿No crees que a Tabasco le podría ir mejor pensando que sí va a ganar López Obrador si gana su candidato, que es Adán, en vez de que ganaras tú? ¿No crees que sería mejor para Tabasco que estén los dos que están en sintonía, López y López y ya? ¿O tú crees que de todos modos sería mejor contigo? No tengo duda que soy el mejor para gobernar a Tabasco. ¿Pero cómo harías ahí para...? Con cualquiera que sea presidente de la República, yo me entenderé. Porque siempre llevaré la razón de los tabasqueños y soy un hombre con experiencia y sé hacer política y sé entenderme con el que me pongas. Voy a platicar tanto del debate. ¿Sí? ¿Cómo te sentiste en el debate? Feliz, contento, tranquilo. ¿Crees que los debates se pueden ganar? Porque también hay quien dice ¿Para qué se dicen ganadores si el debate no se gana? Nada más es un intercambio de ideas y qué ridículo. Estoy de acuerdo. En el debate ni ganas ni pierdas. En el debate lo único que muestras es lo que traes y lo que puedes significar en un momento dado. ¿No te declaraste ganador del debate después del debate? No, no. ¿Ni en tus redes salió ahí como ganó? No, no. La verdad no me acuerdo. No. Lo vamos a checar. Y si sí vamos a subir el tuit de... Igual y no. Súbelo. A lo mejor lo dije en euforia. Pero no, fíjate que creo que no, no, no. Yo no soy de la idea esa de ganador. Simplemente yo llegué a manifestar mis propuestas, mis ideas y sobre todo mis convicciones por Tabasco. Eso fue lo que hice. Se pegaste duro a Gaudiano ahí. Ahí está. Yo ya había dicho que ya. Ah, que ya no ibas a hablar. Ya, ya, ya. Vamos a guardarle pues. Ya, 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 ya. ¿Te gustó el debate, el formato y todo lo que es? No, claro que no, hombre. Formato ahí. En primer lugar un cuartito ahí que costó dos millones de pesos la habilitación. Hágame usted el favor, ¿eh? Bueno, pero no me gustó el formato. Estuvo aburrido, ¿no? Muy rígido, muy aburrido. Fíjate que me gustó mucho el primer debate presidencial. La actuación de los comunicadores, de los periodistas. Ajá. Fue lo que mejor permitió conocer las respuestas espontáneas de los candidatos. Y aquí no. Aquí la verdad no había esa posibilidad. Ah, bueno. Que creo que la gente también quiere eso. De repente que díganse sus cosas, contéstale. Yo creo que la gente cuando vio el debate aquí, sí hubo quien dijo, contéstale a Cantón. Pero no te contestaban. No. Alguien que no vamos a decir su nombre porque dijiste que ya no le iba a contestar. No, pues no. Oye, ¿con qué tamaños me contestan? Tú lo que estabas, lo que tú, tú viste, pues el debate estabas ahí. Y nosotros de repente con los cortes de cámara no veíamos algunas cosas. Aunque se escuchaba. No me acuerdo durante la participación de quién. Pero ya casi al final estaba así como hablando y sonó alguien que decía, pásame la tarjeta. Y nunca supe quién era. No, no, no escuché yo eso. Hubo otra. Manuel Paz estaba hablando y se tuvo que detener porque se escuchaba donde discutía. Es que no me preguntan, ¿no? Tu pregunta, tu pregunta, pero me toca a mí, no sé qué. Y se tuvieron que detener. Dijeron, a ver, ¿qué pasó? No, siga, siga, candidato. Pues es que no sé qué. El detalle es, ¿qué sucedía ahí? ¿Y tú qué lo viste, pues? Es que hubo una confusión en las preguntas que se hicieron y era de otro tema. Eso sí, las preguntas ciudadanas como que era de cualquier cosa, ¿no? De cualquier cosa, exacto. Entonces sacabas de onda y no, no, como que no entendías por qué me hacen esta pregunta, ¿no? Entonces, este, y luego hubo una, hay un pequeño cabildeo de la parte última del debate, de que era un minuto de cierre para cada uno y de repente pasaron una tarjeta en donde decían que era tres minutos. Entonces, por ejemplo, Gina dice, no, yo solo me preparé para un minuto. Claro, digamos que te quedes dos minutos callado. Sí, pues sí. O hablas más lento. Y entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Oye, hubiera sido bueno, ¿eh? Hubiera sido bueno. No, y entonces ya, Salomónico, dijeron, bueno, entonces, ni uno, ni tres. Dos minutos. Pero es que no hubo ni cortes, ¿no? No. Entonces, no había ni modo de ponerse acuerdos más que cuando uno estaba en cuadro, todos los demás, ¿qué vamos a hacer? Exacto, estaba, es que... Y ahí está, esa es la discusión que se escuchaba. Bueno, ustedes no se dieron cuenta, pero hubo tres que fueron al baño. Ah, eso nos decía Gina que hubo quien se fue al baño. Sí, sí, fueron tres los que se fueron al baño. Por miedo, nervios. Este, yo no sé si era incontinencia nerviosa, pero sí. Puede ser, ¿no? De repente ahí. Sí, imagínate. Pero los días que brincaban, parecía el tigre. Ah, ya dijiste que... Ya dijiste que... Es Jesús Ali, era el que más brincaba. De Jesús Ali sí puedes hablar. Ya de ninguno, ya. Está bien, está bien, está bien. En el tiempo que estuviste como candidato independiente, ¿cómo te sentiste siendo independiente fuera de partidos? ¿Te sentías más libre que ahora? ¿Te sentías más desprotegido? ¿La viste más difícil? Me sentí totalmente libre. Me sentí totalmente comprometido con la gente. Y sí, profundamente difícil. ¿Por qué? Bien, el clima de inseguridad, ¿cómo se refleja en la gente? La mayoría, por ejemplo, no carga consigo su credencial de lector. Te quieren dar la firma, pero no la carga. Es muy difícil que una aplicación como la que se diseñó le dé confianza a la gente. A mí me la dieron porque me conocían, porque son muchos años que yo tengo en esto. Pero imagínate, me prestas tu credencial de lector si me vas a apoyar y le tomas la foto de los dos lados. Ahora, párate ahí porque te voy a tomar una foto en vivo. No, me vas a secuestrar. No, imagínate. Y ahora, fírmame aquí. Como que si firmaras... Agua blanco, claro. ¿Por qué? Porque en tu teléfono que pediste ese apoyo ciudadano, no se quedaba ningún dato. Todo se iba a una nube. Y entonces, imagínate, tú estabas firmando y no sabes ni a dónde iban. Fue un acto de enorme confianza el que nos hayan dado 160 mil firmas, un poco más. Entonces, pero sí fue profundamente difícil. Nosotros fuimos más de 2.300 auxiliares, sobre todo jóvenes, que salieron a buscar las firmas y que básicamente iban con sus familiares, con sus vecinos, con sus amigos cercanos, porque si no, no te la daban. ¿Y a esa gente le pagaste para que te ayudara? No, no. Absolutamente voluntario. Sí. Absolutamente voluntario. ¿En tu campaña la gente que anda así contigo les pagan? No, claro que no. ¿Están ahí por la promesa de que cuando acabe... Ah, eso sí. ...va a haber chamba? Eso sí. Que va a haber oportunidades de que les vaya bien. Pero no, yo decía chamba en tu gobierno. O sea, hasta nadie decía como, bueno, cuando ganes ya te doy este... No sé, tú vas a tener que me traiga los cafés. Tú vas a ser secretario de Desarrollo al que ves que sale... Tú viajaste otra vez. Secretario de Turismo cuando yo gane. No, del Pozol. El Pozolito es el que se va a llevar. ¿No crees que traicionaste algún principio cuando ya te habías declarado independiente y pues le intentaste ahí y pues incluso en el discurso ya manejaste el asunto de no a los partidos políticos, o sea, al dispendio de dinero para los partidos políticos y luego de la mera pues regresaste a partido político. Digo, no tienes otra opción, esa o no, participar. Pero ¿no hay una traición a un principio de independencia? No, 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 no lo hay. Porque mira, yo quise buscar esa candidatura independiente para gobernador y fue por la trampa del Instituto Electoral Local que no me la dieron. Entonces no fue un acto voluntario. Pero yo también tenía que tomar una decisión. Junto con miles de tabasqueños, los 160 mil firmas que logramos. Es, ¿nos vamos a nuestra casa a llorar nuestro coraje y nuestra impotencia o aceptamos la invitación como candidato externo de un partido para poder estar en la boleta electoral? Tomamos la decisión de ir a un partido porque no nos condicionaron nuestros principios, no nos condicionaron nuestras convicciones y no lo permitiríamos además. Entonces, estamos participando con una candidatura externa que agradecemos la invitación del Partido Verde, pero que nos va a permitir entonces mostrar a la ciudadanía un proyecto diferente, un proyecto de gobierno diferente que es el que estará en discusión el día primero de julio. ¿Quién te hizo trampa desde el PRI? ¿O quién no te quiere ahí en el INE que te haya hecho trampa? En el Instituto Electoral. Ah, en el IEPC. Sí, yo denuncié al consejero Víctor Mejía Naranjo. ¿Y por qué? ¿Qué tiene contra ti? ¿O qué le hiciste? Porque su tío, se llama un tal Alberto Naranjo, es una de las personas de mayor confianza de Jesús Ali de la Torre. Ahorita es el que le maneja todas las redes sociales a Jesús Ali de la Torre. Fue su coordinador de la zona luz cuando Jesús Ali fue presidente municipal. O sea, es un incondicional de él. Y él, él manipuló al consejero electoral, que es su sobrino, y que fue el que armó todo el pastel de esta cochinada que se hizo con las candidaturas. El caso en tu contra. ¿Eh? Sí. El caso en tu contra. Y lo denuncié a tiempo, ¿eh? Lo denuncié. Ahí está el video en YouTube. Inundation no se dio por enterado, ¿verdad? Sí, 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 pero pues de una vez para hacer aquí el recente, me voy a que baje el video. Ah, sí, claro. Ya aquí ya queda, ¿no? La explicación. No, igual, ¿y qué tal aquí te desdices y ya? ¡Listo! No, entonces, si no te desdijiste ya, quedó bien. Es una versión verificada, reconfirmada. ¿Cuáles serían tus principales propuestas como candidato? O sea, que tú dices, esta propuesta es mi propuesta matona y es por lo que soy diferente a los demás. Bueno, yo estoy seguro que voy a devolver a Tabasco, que Tabasco sea de los tabasqueños. Que Tabasco tenga un desarrollo basado en sus recursos naturales, en agricultura, ganadería, pesca, forestal, turismo y que meta en orden a la industria petrolera. Pero estoy seguro que lo voy a hacer con puros funcionarios tabasqueños, con compañías tabasqueñas y que vamos a tabasqueñizar Tabasco. Le vamos a devolver el verde. El rojo es sangre, es violencia. El amarillo es hepatitis, el amarillo es pudrición. Por lo tanto, nos vamos con el verde, que es el color original. El fuchsia. No, y el guinda, yo no hay que... ¿El guinda qué? Como el rojo quemado, pues, el de morena. Ah, pues, está quemado, ¿no? Digo, ¿no? Pues, muchas gracias, Oscar. Hombre, gracias a ti. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Viste muy bien. Eres muy simpático, ¿eh? Te lo quiero decir, ¿eh? La gente me lo dice constantemente. Amigos, sigan viendo estas entrevistas que vamos a tener, una serie de entrevistas, probablemente semanales y, pues, sigan ahí en Sintonía con TrollTab, todos nuestros espacios. ¡Ayúdame! Yo soy Oscar Cantón Cetina y soy candidato a gobernador por el Partido Verde. Ya me entrevistó TrollTab, ¿a poco o no? Ya lo digo con estilo. Yo fui al Harmon Hall, Nakajuca. Yo quiero hacerle un reto a los que faltan, a los otros candidatos a gobernador en Tabasco, para que hablen así, de frente, viéndole a los ojos a la población y que digan la verdad, que no les saquen, que digan de qué color son, por quién van a votar para la presidencia. Así que, les estoy esperando, ¿eh?